Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video donde les enseño como peino mi cabello con este corte que se llama Wolf Cut y así pueden buscarlo en internet para que encuentren referencias, es tipo de lobo despeinado y así es lo que me encanta de este corte ya me fue creciendo entonces las capas están un poquito más abajo que el video pasado porque en ese video les enseñe como hacerlo con mi secadora que ya trae un cepillo ovalado que es la de Dyson, la Airwrap pero en los comentarios me preguntaron que como podían hacerlo con plancha, que si se podía o no y vengo a enseñarles como lo hago, es un poquito más tedioso pero se puede entonces eso está super bien porque obviamente no todos tienen la secadora y también no tienen secadora normal yo no tengo secadora normal entonces les voy a enseñar como hacerlo con plancha esta es la plancha que yo tengo, viene con esta bolsita, la tengo desde hace muchísimo muchísimo es esta marca y vean, está muy bonita, tiene estos detalles por dentro los botones, aquí pueden verlo y ok, les platico un poquito de esta plancha esta para planchar me funciona perfecto, me gusta, solo que no suelo plancharme tanto el cabello y para hacerme ondas con este, con esta, se puede pero nunca lo he logrado al sin por eso fue que compré la secadora Dyson, la Airwrap que trae muchas cosas para ahí hacerte en tu cabello pero esta parte de que no soy experta con plancha en hacer las ondas esta tiene como diamantina aquí, entonces no está tan liso ese es un error que cometí cuando la compré pero como se ve así doradita, bonito, me gustó la acabo de conectar, la prendemos algo interesante de esta, o sea, esto no es una review de la plancha pero pues ya que estamos aquí les cuento es que calienta rápido o sea, ahorita está como que cargando literal, acaba de pasar un minuto y ya se dejó de estar como cargando la verdad, eso nunca lo había visto porque no le prestaba atención, pero hoy lo vi que estaba como así esperando a que se calentara supongo hasta que llegara la temperatura eso está interesante, lo descubrí hoy y lo tengo en 190 tiene la máxima de 220 pero nunca lo he puesto en eso eso es un tip que les puedo dar nunca usen sus planchas a la máxima porque pues se están quemando el cabello o sea, es demasiado calor y también nunca olviden ponerse su protección de calor yo utilicé un aceite que tiene eso entonces ya tengo seco el cabello también nunca usen plancha con el cabello húmedo yo llegué a hacer eso no sé por qué, pero no lo hagan y vean, como les digo, este corte es como capas así despeinado y así y este es mi cabello como mi ondas naturales entonces esta capa que es la más corta la voy a agarrar para enseñárselos más fácil la acabo de bajar para no quemarme porque como me voy a estar agarrando mucho el cabello no quiero quemarme pero agarran su mechón yo me pasé tantito la plancha para alasear la raíz que no la tengo tan ondulada pero en algunas partes sí y aquí va, es lo tedioso ustedes van a agarrar con una mano el mechón y con otra la plancha tengo que dormir en un espejo, esperen lo ponen ahí y van a hacer como este giro ahorita se los enseño de cerca no lo dejen tanto tiempo ahí porque se les va a quedar como una raya si han visto luego que como que no sé qué hacen al plancharlo y se quedan una raya ahí medio rara eso puede pasar ya vieron cómo queda aquí los voy a subir poquito para que puedan ver ese movimiento de la plancha lo que siempre hago es empezar de atrás en adelante para que no me esté estorbando y no esté como que despeinándolo y así agarrar mechón lo plancho tantito de acá arriba no se vayan a quemar porque obviamente como están planchando a raíz y luego están agarrando se pueden quemar así que tengan cuidado agarro el mechón lo paso no lo dejo tanto tiempo para que no me quede ondulado y solo me quede como la ondita para afuera y con la mano siempre voy yo haciendo también esto como para que se quede así y vean esto puede llegar a pasar a hacerse como la ondita que literal no queremos eso solo queremos el cabello para un lado así se ve más o menos como pueden notar ya me ha crecido un montón esta capa que es la de arriba que es la que va más corta y acá en la parte de abajo yo literal nada más voy agarrando mechoncitos y empiezo a hacerlo hacia afuera así aquí pueden ver la diferencia de este que acabo de hacer y este que es mi cabello con sus onditas naturales una forma más organizada es agarrarte los mechones más cortitos y esta capa hacer el corte primero así a mí me funciona más de esta porque aparte que es más rápido así soy desorganizada así quedó ya esta forma como les digo es más organizada pero yo no suelo ser así ya hice esto no tardé tanto pero como que separar y todo eso toma más tiempo empiezo por atrás de este lado es el que batallo porque batallo en hallarme para poder hacer justo esto de agarrar mechón y voltearlo no sé como que de este lado me hago bolas así así batallo pero lo logro vean ustedes podrían decir ¿por qué no lo haces así Andrea? pero no queda igual en mi opinión no queda igual que si lo hago déjenme agarro otro mechón con mi ángulo extraño para atrás queda así y si lo hago así del modo fácil queda así ahí pueden verlo pero queda mejor de la otra manera queda como con más volumen recuerden que siempre es para acá afuera o sea para acá para acá atrás tienen que tener cuidado con la plancha que no esté caliente porque puede salir randito vaporcito aquí pueden notar eso tengo que volverlo a hacer pero ustedes me entienden el truco con la plancha es lograr que quede así pero sin que quede una onda como los de acá que les enseñé así que tienes que hacerlo no tan lento esta plancha no está hirviendo aquí entonces puedo agarrarlo un poco pero tengan cuidado porque luego hay planchas que según yo sí se llegan a calentar un montón pero como pueden ver sí se puede perfección acá porque al hacerlo al principio siento que como que de tanto acá agarrarle se pierde un poquito el parado ya para que se vea como más bonito más brilloso aceite ya me puse tantito me lo estoy embarrando bien y me lo peino para atrás así como tengo en las manos rosa un poquito con mis manos y no se atasca de aceite también me voy a espeinar pero pueden agarrarse la parte de enfrente y vean hacen lo mismo que les decía pero desde arriba y así van a tener lo de enfrente igualito sueltan y solito cae vean eso 10 de 10 espero que les haya servido mucho este tutorial siento que es muy necesario en la vida porque a veces solo se tiene una plancha si lo llegan a intentar etiquetenme en instagram les dejo aquí mi usuario para yo ver que tal les quedó y si soy una buena tutora no sé cuando sería maestra pero me enseñan si no lo quieren subir a su historia me lo pueden mandar por mensaje yo encantada cualquier tip también déjenlo acá en los comentarios o si quieren un tip también acá en los comentarios yo con mucho amor les contesto espero que les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse si tienen alguna sugerencia de algún video que les gustaría ver pueden dejarlo acá abajo y yo encantada de hacerlo que estén muy bien bye bye